Música Hace poco tuve la oportunidad de tener un almuerzo con un veterano empresario de Castilla y León, que pese a tener cerca de 90 años, sigue teniendo una mente lúcida y brillante como muy pocos. Este empresario, por avatares de la vida, lleva décadas haciendo negocios en Madrid. Entre las reflexiones de este veterano empresario, hay una que quiero compartir hoy con vosotros. Durante la comida me dijo, mira Alberto, aquí en Madrid la gente anda obsesionada con el tamaño de las empresas. Y este hombre, cuando comparte encuentros con otros empresarios madrileños, siempre le dicen que si facturan tantos miles de millones o si tienen una plantilla de miles de empleados. A lo que el veterano empresario siempre les dice, ya muy bien, pero ¿y qué beneficio tienes? A continuación, este experimentado empresario les dice a sus colegas, a mí no me gustan las compañías más grandes, sino las más rentables, como la mía, que es muy pequeñita y gana muchísimo dinero. Tras esta reflexión, sus colegas se quedan mudos y pensativos. Adiós. Adiós. Gracias.